En el cofre de mis recuentos Guardadita llevo la estrella Que arrumbró con su luz la huella Que tantas dichas me reparó Era el nombre de mala fruta Que así se llamaba mi pingo Guardadita que más lindo que la comarca Pude decir por eso yo canto acá Los cuatro amores que tú ves Mi vaina el potrillo aquel cañada Fragosa y burucuyá Distraía mis pensamientos Más felices nadie la amará Y fue entonces que en la cañada Con sus encantos me cautivó A cañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Y más que ni aún la encontraste Cuando se piensa solo en amor Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tú ves Mi vaina el potrillo aquel cañada Fragosa y burucuyá Fragosa y burucuyá Fragosa y burucuyá Fragosa y burucuyá Gracias por ver el video.